Dímelo Miguel, va al lado. Yo estaba con el zorro, y donde la guapa, la mía estaba pincha. Dice que se ha dado. ¿Enfro? La llevamos ya. Arranca el corteo de Diego. ¿Enfro qué? Arranca el corteo de Diego. ¿Aquí va a hacer una otra vez? Con violencia. ¿Sabes qué yo me hago ahora? Segunda cámara. Diego al ataque. Va por la segunda. Tú verás, tú verás. Menos mal que estoy grabando todo, para que después no haya... Que después no tengamos... Hombre, Jaro. Al final la roma me ha comido.